Ahora, la libertad avanza y la unión por la patria, ¿a dónde dejaron la tolerancia, Rodrigo? Luis, en la Plaza 20 de Febrero, en este caso en Ituzengó, durante el fin de semana había dos agrupaciones, en este caso la libertad avanza y unión por la patria. La libertad avanza, identificado con Javier Maile, ya lo sabemos, y unión por la patria es la fuerza del oficialismo. Después de 28 años, Alberto Descalzo le está dejando a su hijo la candidatura para el distrito. Y se da esto, se empiezan a cruzar, primero con gritos, después con cánticos de la marcha, y en un momento alguien que termina con la nariz toda ensangrentada, y vas a ver en un momento determinado una mujer que le saca el teléfono celular a uno de los militantes de Milley, y el militante de Milley arremete contra la mujer como para golpearlo. Ahí estás viendo esta campaña electoral a las trompadas, ¿no? A las piñas. Además, repito, unión por la patria, identificado con Pablo Descalzo, candidato a intendente de Ituzengó. Su padre, 28 años como jefe comunal, está dejándole el municipal a su hijo para que sea candidato y tenga la intendencia. Y del otro lado, los militantes de Javier Milley. Lo que aplica en el Código Civil y Comercial, los derechos sucesorios serían en este caso. Y algo así. Y ahí aparece, ves un hombre con la cara ensangrentada, queda una denuncia hecha por los militantes de Unión por la Patria contra la gente de Javier Milley. Lo que dicen los testigos es que, ahora en un momento vas a hablar con quien estaba ahí, que es Lilia Lemoyne, que es un influencer, candidata a diputada. Pero, digamos, los testigos que están en el lugar dicen que fue de ambas partes y que hubo una provocación de ambos lados. Venían cantando la marcha periodista. Lilia en un momento hace una analogía respecto de Milley y Perón. Ahora se lo podemos preguntar, diciendo, Perón no tenía hijos y también amaba a los perros. Y se da esta situación donde terminan prácticamente a las piñas en la esquina de la plaza. Lamentable, vergonzoso. Y estamos en comunicación ahora, mientras vemos estas imágenes, con Lilia Lemoyne, que es la candidata a diputada por Libertad Avanza, allí en la zona, en esa sección electoral. ¿Nos estás escuchando, Lilia? Hola, ¿cómo se encuentran? Bien. Buenas tardes. Preocupados por lo que vimos. Contanos qué viste vos. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, la verdad es que yo llegué. Ya habíamos visto que había un par de personas con la cara cubierta que cruzaban por la plaza. Vimos que el espacio de ellos estaba en una esquina opuesta a la nuestra. Y dijimos, igual acá algo raro va a pasar porque ya la semana anterior la gente de UX había sido agredida. Se robaron parte de los stands que teníamos nosotros. Y en un momento, cuando ven que yo llego y me saludo con la gente, agarran un parlante en esa esquina, lo ponen apuntando hacia nuestro espacio y ponen la marcha peronista a todo volumen o nos empiezan a gritar. Nos reímos, saltamos, les contestamos. Yo les contesté, les dije, ¿ustedes a quién están votando? Porque Perón no está más. Pero no eran insultos. Incluso intercambiamos folletos. Pero de pronto, como bien dijeron, gente descalzo cayó. Fue justamente Marcelo Raúl Chiarade, que es el secretario de Cultura, que hace también 28 años que está ahí en Ituzangó, con un par de empleados municipales que están identificados, que les molestaba que nosotros no nos retirábamos. No teníamos por qué. Porque primero, que ya teníamos todo armado ahí. Y segundo, que fueron ellos los que nos invadieron. No fue agresión de nuestra parte hacia la de ellos, sino que ellos, cuando yo repartía flyers, ya que no podíamos hacer otra cosa, me puse a repartir en la calle, que es un espacio público, flyers nuestros, como hacían ellos, se me vinieron encima, me fueron a hacer, yo creo que querían hacerme daño. Recordemos que hace unos días a mí me bañaron en gasolina, en la esquina de la legislatura. ¿De qué te decían ahora? En este caso, no importa lo que decían ahora, de todo, pero el problema no es lo que dicen, sino lo que hacen. Este tipo se acerca a una chica, a una compañera que me estaba filmando, para que deje de filmar, porque evidentemente me estaban rodeando y algo iban a hacer. Y es ahí cuando se nota, está todo grabado, les he pasado los videos, donde ella pide, por favor, yo estoy acompañando a Lilia, déjeme pasar. El tipo se le tiraba encima. Y al mismo tiempo, una de las militantes de ellos, una mujer de verde, también se mete, se tira, empiezan a generar violencia, alguien se para delante mío para que no me peguen. Y la que está de verde, que le roba el celular a un señor que estaba filmando pacíficamente, el hombre intenta recuperar su celular, porque obviamente yo les mandé la imagen donde está redondeado, donde se ve claramente a la militante robándole el celular. Viene otro tipo de la municipalidad y le parte la nariz de una trompada. A otro militante nuestro, con anteojos, también le pegan en un pómulo, se le dejan así inflamado. A una chica de nuestro espacio intentan robarle la bicicleta. Son tres denuncias penales que nosotros tenemos en Ituzango. Hubo equiza, por supuesto, por su lado, y la denuncia que hizo Marcelo Raúl Chiarada es falsa. Claro, porque ellos, Lilia, Rodrigo Alegre te saluda. Lo que ellos denuncian es que, ante el arrebato que vos contás, y que está filmado, que le sacan el teléfono celular a un militante de ustedes, o que estaba participando con ustedes en La Libertad Avanza, en esa esquina, esa persona que sufre el robo de su celular va a pegarle a la mujer que le saca el teléfono celular. Entonces, denuncian esa agresión en la comisaría primera de Ituzango, digamos. No, es falso. Es falso y en los videos que yo les pasé se ve claramente que la mujer le sustrae el celular y el hombre simplemente va por el celular, no va a pegarle. No va a pegarle en ningún momento. Es una denuncia falsa. Es una denuncia falsa. Lo que sí se ve es como sus militantes, al grito de lo que a ellos se les parezca justificado, no son militantes, son empleados municipales, mandados por descalzo, porque no es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez incurren en esta violencia. Y justamente el señor que ustedes ven con la nariz chorreando sangre, ese que intentó recuperar su celular, pero no pudo, porque se lo tiraron al piso y se lo rompieron. ¿Por qué? Porque estaba filmando lo que estaba pasando. Y estaba involucrado Marcelo Raúl Chiarada, que es el secretario de Cultura de Ituzangó también hace 28 años. Muy bien dicho, descalzo, está buscando que elijan a su hijo para seguir bien nepóticamente, si hay una buena descripción del nepotismo, porque él ya es intendente hace 28 años y quiere seguir en el poder. Él se pone como primer candidato a concejal, es decir, hijo, andate a casa que sigo yo. Es algo así. O sea, la denuncia es falsa. Escuché en el programa de radio del mismo secretario de Cultura cómo miente descaradamente. Tenemos todos los videos, tenemos todas las evidencias, las denuncias están presentadas. Ellos simplemente sabotean nuestros actos. Qué importante, Lidia, que sea el secretario de Cultura el que está involucrado en esto. La verdad es que... Y se lo puede ver. Es un tipo de una camisa azul, que no sé si se ve en este video, que están pasando vertical. Pero yo, bueno, hay un video mío de 7 minutos, que es un recorte que dice que lo tuve que poner en Twitter porque en TikTok, por la sangre, me lo bajaron. Que se ve cuando él mismo se aproxima hacia la chica que me estaba grabando, una chica muy joven, y se le pone el cuerpo, le tira el cuerpo encima, ¿no? Y empieza a gritar, ustedes están haciendo la campaña de venta de órganos. Y la empieza a increpar a ella para que deje de filmar. ¿Por qué? Porque yo estaba detrás y me habían rodeado varios militantes. Y el que dicen que es mi secretario, no es mi secretario, es un muchacho que tiene una camisita beige, es un colaborador de Huequiza, que obviamente se puso ahí para que no me lastimen. Bueno. Y bueno. Sinceramente, ¿cómo seguirá la campaña ahora, no? Porque respuesta de la justicia penal no han tenido todavía. Nosotros intervino la policía, esperamos que le tomaran los datos a los delincuentes, y nosotros continuamos con nuestra recorrida, porque no vamos a frenar, porque no les tenemos miedo a un par de matones. No podemos, porque si nosotros vamos a ser gobierno, yo voy a ser diputada, y voy a representar a la gente, yo no puedo tirarme atrás, porque vengan cuatro matones a querer golpearme, o a querer lastimarme, o a lastimar a mi militancia. De nuestro lado no hubo violencia, nos defendimos. Hubo un chico que se desesperó un poco, que se ve en el video, que la mamá lo agarra y le dijo no, no, no. Nuestros militantes no tocaron a nadie, se defendieron. Nosotros no somos partícipes de ningún acto violento, no queremos serlo, pero yo retomé la caminata, porque si nosotros cedemos en esto, ¿cómo le vamos a hacer frente después? Bueno, Lilia, es clarísimo el testimonio, y te agradecemos este contacto con TN Central. Bueno, muchas gracias a ustedes por contar la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.